los miércoles entre la una y media y las dos de la tarde escucha en radio torre pacheco todo deporte con toda la actualidad deportiva de nuestro municipio 30 minutos de radio dedicados a nuestro deporte un espacio radiofónico que pone en antena semanalmente la concejalía de deportes del ayuntamiento de torre pacheco todo deporte saludos buenas tardes la una y media esta hora comienza como es habitual cada miércoles en la sintonía de radio torre pacheco el espacio dedicado al mundo del deporte denominado para todos ustedes todo deporte saludamos en primer lugar a nuestro compañero director y presentador de este programa paco jiménez técnico deportivo de la salida deportes buenas tardes paco hola buenas tardes teo muchísimas gracias también a nuestro compañero josé antonio almagro en el control técnico de sonido y ante este micrófono teo fructuoso es el equipo deportivo de la radio que les va a llevar toda la información de nuestro municipio en cuanto a deporte se refiere vamos a comenzar en primer lugar conociendo el sumario de el espacio de hoy miércoles 30 de noviembre de 2016 estos son los temas que vamos a desarrollar a lo largo del programa hablaremos del club de golf de torre pacheco que este fin de semana en las instalaciones del mencionado club se ha celebrado el octavo campeonato de españa senior masculino y femenino de pitch and pat también el club de atletismo de torre pacheco inició la temporada en la pista de atletismo del estadio monterromero en espinardo con la participación de 22 atletas más atletismo en este caso del club atletismo torre pacheco que presenta hoy el cartel oficial de la media maratón villa de torre pacheco en la biblioteca municipal será a las 8 de la tarde el club corio ha estado presente en el open de parís del 25 al 27 de noviembre también hablamos del club trial bici de torre pacheco donde su presidente ha obtenido un pódium y un año más recordarles que se ha puesto en marcha el proyecto desayuno saludable orientado a los centros de enseñanza del municipio de torre pacheco de primaria en el apartado de crónicas deportivas deportivas hoy trataremos entre otros los siguientes temas hablaremos del club amigos del baloncesto de torre pacheco también de los veteranos fútbol club de este pacheco del jimbi roldán fútbol sala femenino y de el balsicas atlético que como todos ustedes saben milita en la preferente autonómica en el apartado dedicado a la entrevista hoy tendremos con nosotros a julie que es nadadora entrenadora y luchadora del club natación villa de torre pacheco de hecho ya está en nuestro estudio julie buenas tardes buenas tardes y para terminar como siempre pues lo haremos con ese apartado que lleva por nombre que debemos saber los deportistas espacio dedicado a consultas sobre la actividad física y el deporte ofrecido por la concejalía de deportes del ayuntamiento de torre pacheco y la pregunta de hoy es la intensidad del ejercicio y sus franjas de entrenamiento estos son los temas que componen nuestro sumario y que pasamos a desarrollar a partir de estos momentos para todos ustedes muy bien empezamos con club de gol torre pacheco este pasado fin de semana los días 26 y 27 de noviembre el club de gol de torre pacheco fue sede del campeonato de españa de gol señor masculino y femenino los ganadores del campeonato fueron pía allende con un total de 114 golpes y juan fernández con un total de 109 golpes se proclamaron los dos campeones de españa senior de pichis par después de una segunda jornada repleta de emociones en el club de gol de torre pacheco enhorabuena a los dos campeones y a todos los asistentes al campeonato cambiamos de tema hablamos del club atletismo roldán primera competición de la temporada donde representaron al club 22 atletas alevines y benjamines en el estadio monte romero de murcia es la primera jornada de menores en la que los atletas hicieron pruebas individuales y se presentó un equipo benjamín y alevín misto lo importante era estar allí y los pequeños lo pasaron en grande suerte y ánimo para estos futuros atletas seguimos con el atletismo en este caso club atletismo torre pacheco como hubiera comentado mi compañero teo alberto gonzález con esa ganador de la decimoprimera edición de la media maratón villa de torre pacheco 2015 estará en la edición decimosegunda este próximo 11 de diciembre 2016 señal inequívoca de estar a gusto en el municipio de torre pacheco y con la organización de este evento deportivo dentro de otro orden de cosas recordar a todas aquellas personas que quieren renovar su cuota o hacerse nuevo socio podrán hacerlo por 15 euros hasta el 15 de diciembre a partir del día 1 de enero la cuota anual será de 20 euros y hoy miércoles día 30 de noviembre a las 8 de la tarde se presenta en rueda de prensa en rueda de prensa lo que será en la décima edición de la media maratón villa de torre pacheco en la biblioteca municipal de torre pacheco cambiamos de deporte vamos a hablar ahora de taekwondo el club corio de torre pacheco es el protagonista de esta información ángel con esa oro en su categoría en el open de parís celebrado este pasado fin de semana desde el viernes 25 al 27 de noviembre tras varios combates el taekwondo vista ángel con esa a sus 16 años se subió a lo más alto del podio enhorabuena ángel y a seguir luchando también tenemos que recordarles que del 8 al 11 de diciembre se celebra el campeonato de españa por clubes 2016 en alicante donde participará el club corio torre pacheco muy bien pasamos de club corio torre pacheco pasamos al club trial bici torre pacheco y este pasado fin de semana el presidente y competidor luis martínez subió al podio en un segundo puesto con un sabor a gloria suerte luis y a seguir dándolo todo por el deporte su presidente nos deja estas palabras buenos días pues sí la verdad es que estoy muy contento por este segundo puesto de nuevo en la open valenciana y la verdad es que estoy muy contento y muy feliz por el por el hecho de la temporada que estoy haciendo este año ha sido subcampeón en categoría élite que es la máxima categoría en la región de murcia ha sido segundo puesto en la primera prueba de la open valenciana segundo puesto en la segunda prueba de la open valenciana y ahora falta el 18 de diciembre la próxima y última en la que ya se verá si quedo primero o no pero bueno gracias a mundo bici y a que están preparando físicamente mentalmente todos esos campeonatos y esos entrenamientos que sin ellos pues imaginaros muy bien pasamos con el programa desayuno saludable y un año más la concejalía de servicios sociales e igualdad junto a la concejalía de deportes del ayuntamiento de torre pacheco pone en marcha el programa denominado desayuno saludable orientado a todos los centros educativos del municipio de torre pacheco a nivel de primero de primaria el desarrollo de este proyecto se lleva a cabo en dos partes una de ellas se explica la importancia de los alimentos y el buen uso de los mismos y por otro lado y paralelo a los alimentos se transmite a los alumnos la importancia de la actividad física y el deporte lo saludable que resulta hacer una actividad física diaria ya que previene enfermedades y la actividad concluye que una explicación a los padres nos dejan estas palabras un grupo de las asistentes al programa desayuno saludable del colegio fontes de torre pacheco muy bien muy enriquecedora hemos aprendido muchísimas cosas educativa porque conocemos que se pueden cocinar los alimentos de otra manera y que tenemos alimentos más sanos para dar en los desayunos que no lo utilizamos y que tenemos que incorporarlo en nuestra vida diaria variedad yo he aprendido que cuando vaya a hacer la lista de la compra que tenés que leer todos los ingredientes todicos e irme para las cosas más saludables y más y más natural salud es vida a mí me ha encantado y ha aprendido también muchísimas cosas nuevas sobre la educación de la alimentación de los niños interesantes los eslogan que nos han dejado las madres del colegio fontes acerca de este programa denominado desayuno saludable vamos a entrar en la crónica deportiva y lo vamos a hacer concretamente con el club amigos del baloncesto de torre pacheco el pasado domingo 27 de noviembre el equipo local descansó y la próxima cita será el próximo fin de semana el día 4 de diciembre a las 6 de la tarde se enfrentan al ucán murcia en el pabellón luis mantanares de torre pacheco de la previa de este encuentro nos habla su entrenador paco yañez lo escuchamos buenas tardes después de una semana de descanso el cat torre pacheco disputa una nueva jornada de la liga de primera división nacional masculina enfrentándose el próximo domingo a las 7 de la tarde a lucas murcia de categoría junior que disfruta esta categoría de primera división nacional a pesar de ser un equipo formado por los jóvenes de la cantera del equipo de acb esta semana de descanso ha servido al equipo de torre pacheco para intentar paliar un poco las bajas que tenía y los jugadores que tenía con problemas físicos no obstante hasta esta última hora no se sabe si se podrá contar con el base rubén sánchez que sigue aquejado con molestias y que han hecho que los dos últimos partidos no los pudiera disputar en plenas condiciones si no fuera posible que jugara pues intentaría se convocaría algún joven valor de la de la cantera después de esta jornada quedarían dos jornadas más antes del parón navideño y el objetivo del equipo de torre pacheco es intentar mantenerse en este parón en las cuatro primeras posiciones os recordamos que este próximo domingo a las 7 de la tarde no en el horario habitual lo hemos retrasado una hora para facilitar la asistencia de algún jugador que tenía compromisos personales a primera de la mañana fuera de la zona el castor de pacheco uca murcia junior muchas gracias pasamos con la crónica de dolores de pacheco veteranos y el pasado domingo 27 de noviembre a las 10 de la mañana en el polio deportivo municipal de molina el club veterano dolores de pacheco se enfrentaba a club deportivo molinense siendo la octava jornada de liga partido muy luchado por ambos equipos y el resultado del partido fue 2 a 0 para veteranos molinense quedando así la clasificación un décimo de la general con 10 puntos el equipo de local dolores de pacheco y el próximo partido el próximo encuentro será el día 9 o sea perdón la novena jornada de liga y el domingo día 4 de diciembre contra club deportivo el esparragán en el polio deportivo municipal san jose de roldán están escuchando ustedes todo deporte en la sintonía de radio torre pacheco seguimos con la crónica deportiva en este caso le hablamos de fútbol sala de primera división unas auténticas guerreras las chicas del gimby posiblemente este pasado domingo celebraron el mejor encuentro de la liga hasta el momento el domingo 27 de noviembre a las 12 el pabellón municipal gabriel pérez de roldán acogía pues casi un lleno completo y se disputaba contra la contra gironela la decimosegunda jornada de liga y las chicas del gimby consiguieron que los tres puntos se quedaran en casa el resultado final del partido fue 9 a 4 para las chicas del gimby roldán fútbol sala femenino quedando séptimas de la clasificación general con 20 puntos y ya 16 puntos de esa primera posición que encabeza el club club fuxi atlético de madrid féminas con 36 puntos no habiendo perdido ningún partido de las 12 jornadas disputadas el próximo partido para las chicas del gimby será el sábado 7 de enero a las 12 del mediodía contra burelas en la decimotercera jornada de liga cita para las chicas del gimby con la pretensión de conseguir los tres puntos ánimo y a seguir consiguiendo victorias terminamos con las crónicas y en este caso terminamos con básicas atlético fútbol club y el pasado domingo 27 de noviembre se disputó la décimo 14 jornada de liga contra alcantarilla fútbol club en la a las 11 de la mañana en el polioportivo ángel sornichero alcantarilla y el resultado del partido fue 1 a 0 para los chicos de alcantarilla quedando así la clasificación general quinto básicas atlético fútbol club con 23 puntos y el próximo partido será el domingo día 4 de diciembre contra molina contra molina grúas la valiente en el deportivo en el polideportivo municipal de balsica los cipreses siendo la décimo quinta jornada de liga ánimo y a seguir luchando por esas primeras posiciones suerte chicos llegamos a nuestra entrevista en todo deporte hoy tenemos con nosotros a julie key nadadora profesora y entrenadora del club natación villa de torrepacheco en la actualidad una auténtica campeona con ella vamos a hablar sobre sus inicios en el mundo de la natación y también sobre los dos premios que ha obtenido en el circuito desafío seaman 2016 que acaba de recoger en la gala del club máster murcia nuestro compañero paco tiene todas las preguntas preparadas para julie está nadadora profesora y entrenadora del club natación villa de torrepacheco hola julie buenos días qué tal cómo estás buenos días muy bien gracias paco muy bien vamos a empezar con con la entrevista si te parece bien la primera pregunta cómo estamos haciendo todas las entrevistas es de dónde te vino la motivación por la natación julie me vino la motivación por amigos profesores y entrenador para nadar y esa es mi motivación que tengo ahora mismo todos mis amigos y quién fue tu primer profesor en la enseñanza de natación lo recuerdas no lo recuerdo porque era muy pequeña pero si mi profesor era paco jiménez y luego me metí en el club de natación vía de torrepacheco con ricardo martina lorca muy bien crees que la natación es un deporte difícil si lo aprendes de pequeño no si eres más mayor si es difícil por la técnica y necesita más ha sufrido alguna lesión importante a consecuencia de natación si tendenitis en el hombro y en el codo muy típica cierto suele nadar en tu tiempo libre o únicamente cuando entrenas o compites en algún trofeo en mi tiempo libre compito y entreno en el entrenamiento tienes un entrenador que te guía y te ayuda a hacer este tipo de trofeo si tengo un entrenador que me guía me corrige bastante y es fenomenal cómo te llevas con esa persona cómo es tu trato personal con él fenomenal qué te ha ayudado cómo te ha ayudado el deporte en tu crecimiento como persona soy constante disciplinada y me siento genial e influye en tu estado emocional cuando estás entrenando cuando estás compitiendo si estoy motivada emocionalmente entreno bastante bien si estoy desmotivada entreno pero no con el mismo no llegas a conseguir el 100% no qué días entrenas 6 días a la semana 6 días a la semana 6 días a la semana y una hora y media y dos algunas veces dos horas te parece difícil compaginar el trabajo que realizas con el deporte que practicas no porque tengo un horario flexible y entreno después de trabajar además de nadar practica otro deporte no pero debo porque porque debería ir al gimnasio pero no voy no haces nada de gimnasio solamente nada sólo nada cómo te sientes cuando ganas un trofeo genial súper bien claro y cuando llegas a un segundo puesto cómo te encuentras bien también muy bien suele dedicar el trofeo que ganas a alguien en especial no lo dedico a alguien especial pero lo dedico a todos mis amigos y todos que me apoyan en la natación el desafío shaman 2016 que te dicen estas palabras que te dice esto que supone para ti es lo mejor maravilloso lo más grande lo más grande pero lo más grande que te ha podido pasar a ti es esto en el mundo de natación o has hecho algo que te haga sentir igual de bien lo que me ha hecho sentir también muy bien es en el año 2012 gané un tercero en un nacional campeonato de españa y esto sería por encima por debajo por encima por encima del desafío pero el desafío ha sido muy grande para mí también ¿de cuántas travesías consta este desafío? este desafío constaba de 5 travesías dos de 8 kilómetros uno de 10 uno de 12 y otro de 14 kilómetros y cuando estás nadando una travesía de 12 kilómetros ¿en qué piensas? estoy pensando en todo lo que me han apoyado hasta el momento en la en la natación estoy pensando en la meta y estoy pensando lo bien que me voy a sentir cuando yo salgo de ahí porque sé que lo termino ¿y qué te ayuda? ¿qué te ayuda a sacar esa fuerza para hacer 12 kilómetros en el mar? porque no es lo mismo hacer 12 kilómetros en una piscina que hacer 12 kilómetros en el mar disfruto del mar me encanta es lo mejor que hay ¿habías nadado anteriormente en el mar? si llevo ya 10 años ¿nadando en el mar? si wow ¿tienes prevista otra travesía? si tengo prevista las aguas abiertas de la región de Murcia tengo prevista el circuito desafío Seaman si se repite y tengo también un reto que quiero hacer que es el descenso del río Ebro que son 31 kilómetros descenso descenso de río Ebro ahí te dejas ir con el agua y ya no son más de 7 horas nadando wow muchísimo ¿quién organiza estas travesías? Juli la travesía de desafío Seaman la organiza el club de natación Masters Murcia pero tú has hecho otra travesía fuera del desafío y las organiza ¿quién las organiza? ¿la federación? la región de aguas abiertas lo organiza los clubes y la federación también ¿dices que esa ruta que vas a hacer ese descenso crees que será dura? sí va a ser dura porque son 31 kilómetros son más de 7 horas nadando y va a ser la primera vez que lo vaya a hacer pero como yo soy yo sé que lo voy a terminar porque yo soy así pues va a ser dura pero estoy mentalizado muy bien ¿hasta cuándo te ves nadando travesías? Juli me gustaría estar nadando travesías hasta muy mayor muy mayor ¿qué objetivo te gustaría alcanzar en el mundo de la natación? ahora mismo terminar los 31 kilómetros del río Ebro ese es tu objetivo a corto plazo ahora mismo sí ¿y a largo plazo? a largo plazo pues hacer más travesías de muy larga distancia ¿criticas algún aspecto dentro del mundo de la natación? no, ninguno ninguno no es como en el fútbol no y todo es más yo ahora mismo la natación es el mejor deporte para mí y para muchas personas creo ¿quién es tu ídolo en el mundo de la natación? ¿tienes? sí, tengo una es Margarita Dominguez que es campeona de la Europa en 2008 y subcampeona del mundo en 2010 de 25 kilómetros ¿cómo has dicho que se llama esa chica? Margarita Dominguez ¿compañera? compañera de mi trabajo buena amiga y me motiva porque la veo yo a ella nadando y me motiva para seguir ¿otro deporte que practicas? ahora mismo ninguno nada nada más que nada más que nadar trabajo nadar ¿qué te daría a o sea cómo cómo te sientes dentro o cómo te ves dentro de unos años en el mundo de la natación? si sigo como voy me veo bien ¿como profesora o como nadadora? como las dos cosas porque aprendo cada día cada una cosa ¿qué cargo desempeñas dentro del club de natación Villa de Torre Pacheco, Julián? soy vicepresidenta entrenadora y nadadora para el club de natación Villa de Torre Pacheco ¿llevas algún grupo de niños en concreto o haces un reparto? llevo a los prebenjamines los prebenjamines penjamines y a la vina y he hecho una mano en los otros también ¿existe compañerismo y buen ambiente entre los nadadores del club? sí, muy buen ambiente sí ¿podrías decir que es una familia? sí y muy buena familia ¿cuando entrenan? ¿cuando compiten? en todo en todo y me llevo genial con todos ¿es bueno que haya rivalidad entre los mismos nadadores del club? no lo sé no hombre, yo entiendo que sí que debe haber una un poquito pero no hasta ahora yo no he visto eso ¿me viste el 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 relevo que hicieron del 8 por por 50 los chicos? ¿y qué tal? genial fenomenal son máquinas qué qué bonito tuvo que ser estar ahí ese 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 momento pues sí compañerismo total pues sí para finalizar la entrevista podrías definirnos en pocas palabras qué significa para ti este deporte la natación que ha sido lo mejor para mí para mi salud y para y me ha mejorado en todos los sentidos para finalizar la entrevista pues nada pues muchísimas gracias por tu tiempo y tu amabilidad desde aquí quisiera dar las gracias a julie la verdad por acceder a la entrevista y accedernos este rato tan agradable una persona como pocas y para mí muy especial aquí tienes tu casa para cuando quieras muchísimas gracias y hasta siempre muchísimas gracias Paco bueno desde la concejalía de deportes queremos dar una serie de consejos como estos practicar ejercicio y hacer actividad física regularmente puede ayudar a prevenir o retrasar el desarrollo de enfermedades crónicas como diabetes tipo 2 algunos tipos de cáncer osteoporosis y enfermedades cardiovasculares además mejora el estado de ánimo estimula la agilidad mental alivia la depresión ayuda a manejar el estrés y a mejorar la capacidad de relacionarnos con otras personas la concejalía de deportes del ayuntamiento de torrepacheco apuesta por una buena calidad de vida para los vecinos del municipio haciéndoles la vida más sana y saludable para terminar con el programa la iniciativa por parte de la concejalía de deportes del ayuntamiento de torrepacheco que debemos saber los deportistas hemos puesto en marcha un espacio dedicado a consultas sobre la actividad física y el deporte denominado que debemos saber los deportistas como por ejemplo qué tipo de estiramiento y cuánto tiempo qué tipo de deportes se adaptan mejor a mí qué frecuencia de entrenamiento debo hacer y esa sería entre otras las preguntas les dejo mi correo electrónico donde pueden enviar sus dudas pacos jiménez arroba torrepacheco punto es jiménez con j y el pasado miércoles 16 de noviembre la pregunta que contestamos fue los deportes aeróbicos y cómo entrenarlos y la pregunta de esta semana es la intensidad del ejercicio y su franja de entrenamiento bien los científicos del deporte indican que la forma más fácil de medir la intensidad del ejercicio aeróbico es a partir de un número de pulsaciones cardíacos por minuto partiendo de la cifra máxima que soporta el corazón un corazón sano es aproximadamente 220 pulsaciones por minuto entonces para calcular la cantidad para cada persona se resta 220 menos la edad en años por ejemplo para un hombre de 30 años sería 220 menos 30 igual a 190 pulsaciones por minuto se sería su franja cardíaco se considera las siguientes categorías para práctica del ejercicio aeróbico suave moderado o fuerte suave si la realizamos con un rango del 55 al 65 de la cifra indicada anteriormente 190 moderado entre 65 y 75 por ciento y fuerte si la ejecuta si lo ejecutamos entre 75 y 85 por ciento exceder de esta cifra implicaría o convertirlo en anaeróbico de esta forma si lo que si lo que se persigue es mejorar la resistencia física y mejorar la condición física lo indicado en este caso es hacer ejercicio aeróbico en un rango con una intensidad fuerte durante un tiempo moderado entre 20 y 30 minutos un par de veces por semana si el objetivo es mantener la salud y mejorar el metabolismo conviene hacer un trabajo de suave a moderado durante unos 45 minutos o más de 3 a 5 veces por semana recomiendo hacer un plan de entrenamiento basándose en los porcentajes de arriba indicado marcando R1 el más bajo R2 el nivel intermedio y R3 el más intenso donde cada día debemos de pasar de 2 a 3 kilómetros por cada franja de entrenamiento habrá mayores beneficios si lo hacemos con más frecuencia la explicación es fácil y sencilla espero haber aclarado las dudas sobre los deportes aeróbicos y la intensidad de trabajo la próxima semana le daremos una pincelada sobre los deportes aeróbicos y cómo entrenarlos bien antes de terminar quisiera volver a tomar el tema del desarrollo saludable y es animar a todos los padres de los alumnos de primero de primaria del colegio San Antonio que este próximo día 2 de diciembre en este colegio se va a celebrar el desarrollo saludable para que los que tengan dudas pues que se pasen por allí que es una charla muy enriquecedora como dicen las que han hecho el post anteriormente y yo les animo pues que a que pasen ese día y que nos conozcan y aprendan pues las cositas del deporte y la alimentación hasta aquí ha sido todo un cordial saludo y hasta el próximo miércoles 14 de diciembre a las 16 de 2016 a las 13 30 les espero recuerden que el programa lo pueden escuchar pues a partir de esta tarde ya en facebook en el facebook de radio torre pacheco como siempre nuestra recomendación practiquen deporte en las instalaciones deportivas municipales repartidas por todo el municipio y la próxima semana aquí estaremos con todos ustedes para hablarles de nuevo del deporte más cercano el deporte municipal gracias por su atención buenas tardes gracias